Llevar el mensaje del teatro a todo rincón del país siempre es muy gratificante. Y especialmente esta obra que estamos haciendo hace ya dos años, pero que en toda esta zona cobra una dimensión especial, porque la obra trata, se llama la herencia, trata de aquello que en toda familia está oculto, los secretos de los que no se habla, pero también todas las dificultades que aparecen ante una herencia, todo lo que se mueve, las miserias, los amores, los secretos. Y entonces es una obra que tiene una gran intensidad, también tiene un delicado humor y realmente hemos tenido una gran acogida de crítica, de público, bueno en Buenos Aires hace un montón, pero hemos hecho ya muchos lugares de gira y ahora es nuestra quinta función en esta zona, porque estuvimos en Zacanta, estuvimos en Pozo del Molle, estuvimos en Las Varillas, bueno, varios lugares. El teatro es ese romance entre un actor y un espectador, ese latido compartido, entonces conocer diferentes lugares, diferentes incluso idiosincrasias, hace que el trabajo de uno crezca, pero también el mensaje hacia el espectador se completa de una forma muy maravillosa. Modestamente tengo más de 150 espectáculos, debo ser uno de los directores más premiados del país, y venir con un espectáculo a un lugar así, que veo en la sala llena, todos estos animalitos del teatro, que vienen al rito teatral, que es acordar, aceptar, saber que uno viene a ver una gran mentira, pero apostando a que sea de la forma más verdadera posible. Así que esa comunión entre el escenario y la platea es una bendición. Y siempre mi grito muy conocido en mi medio es, ¡Viva el teatro! Todo esto no será para informarme que perdí la mitad de la herencia, ¿eh? Pero ganaste mi hermana. ¿Y mi hermanita hoy? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?